Montería ha recibido por parte del Gobierno Nacional recursos importantes para la inversión social de 100 mil millones de pesos para la ejecución de proyectos y programas en el marco del Plan de Desarrollo Gobierno de la Gente 2020-2023. Desde la capital cordobesa, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, resaltó su compromiso con Montería en la consolidación de los proyectos que serán de gran impacto social en esta sección del país. Estamos con el alcalde hablando de varios de los proyectos que entrarán en funcionamiento en la ciudad, entre ellos la estación de policía del margen izquierdo del río Sinú, el nuevo centro del SENA, los programas de infraestructura educativa, el apoyo también integral al corredor verde de lo que se conoce como el margen del río Sinú y algo que también nos motiva muchísimo, la segunda villa olímpica de la ciudad que la estamos acompañando. A eso también se suma la inversión multimillonaria que se está adelantando en vías en el departamento, de manera que todo lo que se le ha prometido a Córdoba se ha cumplido por parte de nuestro gobierno. Alcalde, felicitaciones y es un gusto estar en su ciudad. Es importante destacar que la construcción del equipamiento deportivo Villa Olímpica en la zona occidental por medio del Ministerio del Deporte tiene un valor de 19.600 millones de pesos. Los estudios y diseños para el tercer puente sobre el río Sinú por un valor de 1.360 millones de pesos a través de invías. En materia de educación con recursos de regalías de ciencia, tecnología y educación se firmó un convenio por 9.000 millones de pesos que será desarrollado por la Universidad de Córdoba para el fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa de estudiantes y docentes.